Ese vestido de rino, te queda muy bien a ti este color, porque lo que llevas hoy no es que no me guste, pero yo nunca me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión. ¿Ropa barata? No. ¿Pero hombres baratos? Sí. Yo no dije que tu ropa era barata, solo dije que era de muy mal gusto. Yo soy la que tengo mal gusto, ¿no? Pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver con tu ropa? Nada, solo que Pepe es mi marido. Tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mataras, lo seguiría amando. Pero para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido, pero es mi hombre. Te puedes poner todo lo enfadada que quieras. Yo ahora me voy a dormir con Pepe y tú te quedas aquí, sola. Pero a la noche, sabes que cuando haga el amor con él, sentiré que estás con nosotros y yo gozaré más. Pero no diré nada, ni a Pepe tampoco. Si te ponen los cuernos, aprovechalo. Freud decía que el tercero siempre aumenta el deseo en la pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!